Explanación. This is a Spanish project for me class. Injustlación to a busy to work on real quality content for me in channel. Tereare captions in English. Pleas en joya muy bien presentación. Tereare captions in English. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cocinado. ¿Qué ingredientes? Tomate. Jugo de limón. Cebolla. Y sal. ¡Vamos! 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 ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No cantar la mano! ¡Stupido! ¡Relaxo! ¡Relaxo! ¡No cantar la mano! ¡Catar! ¡Catar! ¡Sigue cortarte la mano! ¡Hey! ¡Un momento más! ¡Lájate la mano! ¡Vámonos! ¡Oh, lava los ingredientes! ¡Vámonos! ¡Relaxo, relaxo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡No, mañana! ¡No, mañana! ¡No, mañana! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Amigo! ¿Qué? ¡Limpiado el plato! ¡Relaxo, relaxo! ¡Relaxo, relaxo! ¡Es no inglés! ¡Es español! ¡Es el proyecto de español! ¡Estúpido! ¡La basura! ¡Basura! ¡Basura, es la basura! ¡Basura, es la basura! ¡No deja! ¡R bonaérence! ¡Gas! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ah ah va, va all right, now you drink man, Jameer the cuck, who wouldn't we? guess all right, someone's gotta hold this, I'll do this part someone's gotta hold it oh man, oh man yeah Yeah, I wasn't expecting that. Muy delicioso. Si! No. Si, si, si. Muy delicioso. Can you see this part up? Maybe I have some. I think we can. I mean, we really can't. We have to finish it. We are actually doing it. Okay, we're doing it as we go. Alright, we're gonna do this. I don't think we got the point. Yeah. I just need to mix it. At least cut this one. ¿Qué es? Muy grande ¿Qué es? Corta el tomate Muy bien Muy bien, amigo Muy bien Muy delicioso Mezcla, amigo Vigo 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 Adiós, Elsa, voy a Adiós Relaxo, relaxo Muy bien Muy bien Let's get this part out here Oh my god You put a lot, oh my god How sweet Muy bien Gracias Gracias De nada Okay Let's stop Muy bien Relaxo, relaxo 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 Muy delicioso Relaxo Listen, move Relaxo I'm from there Would like to Hey, Som of God Gracias por ver el video.